Premio de Honor María Teresa Rodríguez Sainz Rozas Presidenta Ejecutiva de Gullón El liderazgo de María Teresa Rodríguez Sainz Rozas al frente de Galletas Gullón se inició en 1983 tras el fallecimiento de su esposo miembro de la tercera generación de este negocio familiar fundado hace 125 años y con el que compartió su pasión por la galletera Ya como Presidenta Ejecutiva de la compañía en los años 80 supo anticipar la importancia que décadas después tendrían los productos saludables y de su empeño nació la primera galleta integral lanzada en el mercado Así se inició una apuesta por la I+, D+, I que ha situado a Gullón como líder en el segmento de galletas saludables con un 35% de cuota de mercado Además, la compañía ha sido pionera en elaborar productos sin sal y sin azúcar galletas sin gluten ecológicas o con betaglucanos entre otras referencias innovadoras La acertada gestión de María Teresa ha llevado a la galletera a alcanzar una cifra de negocio de 341 millones de euros en 2017 con una plantilla de 1.400 trabajadores De esta forma, se ha convertido en un motor económico para toda la comarca de Aguilar de Campó ubicada en el norte de la provincia de Palencia Otras dos claves de la estrategia aplicada por María Teresa han sido la reinversión de todos los beneficios que ha permitido dotar a Gullón de una capacidad productiva única en Europa con la apertura en 2014 de su planta Vida que es la fábrica de galletas más moderna y automatizada de Europa y su decidida apuesta por los mercados exteriores por lo que Gullón exporta sus productos a más de 120 países de todo el mundo de donde proceden el 35% de su facturación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!